Para ser emprendedor no basta con tener una buena idea. Es necesario ser capaz de ponerla en marcha. El camino no siempre es sencillo y pueden ser muchas las dudas que tengas. Por suerte, no tienes por qué hacer este viaje solo. Madrid Emprende quiere ponértelo más fácil. Te ayudamos a superar los obstáculos y te damos toda clase de facilidades. Estando a tu lado en todas las fases del proyecto y haciendo que te cueste menos. Además, te ayudaremos a llegar a otros emprendedores e inversores. Y te conectaremos con todo aquel que pueda echarte una mano. El ecosistema emprendedor de Madrid es uno de los mejores de la Unión Europea. Y Madrid Emprende te abre sus puertas. Ya tengas una startup, un comercio o una pyme. Sube para llevar tu idea tan lejos como imagines. Más de 150.000 emprendedores ya han confiado en nosotros. ¿Qué dices? ¿Nos ponemos en marcha? Madrid Emprende, Ayuntamiento de Madrid.